En el capítulo anterior de juegos para pobres, Halo para pobres, que si no lo han visto van a encontrar un link en la descripción de este video Todos una vez más se pusieron de acuerdo para mandar a chingar a su madre a Star Wars Y que este video fuera de WWE para pobres Y la verdad es que encontré un sustituto del WWE 2K19 o 20 o del SmackDown vs Raw No fue tan difícil como pensaba Todo el mundo seguramente estará pensando en el juego de la triple A, pero no Ese me lo voy a reservar para otro video Pero miren, iré nomás, iré nomás señores La pendejadota que acabo de comprar Tenía ganas de jugar el WWE, pero dije, no, eso ya está muy quemado Ya todo el mundo vio acá videos de la WWE Pero miren esta pendejadota Pro Westerling X Y no solo eso, sino que además el hombre Este hombre, así como lo ven, es el Ben Bainalo Díganme si este güey no se parece al elegido Por eso lo compré Me valieron verga las calificaciones, dicen variadas, ni siquiera las he leído Y hasta puedes crear tu propio tipo de ring y ponerle así madera y pic No merece la pena ni gratis Las capturas de pantalla y videos son falsas Ah, o sea, todas las imágenes que acabamos de ver No son, o sea, ni siquiera sale el elegido ¡Qué mamada! Aún así está repleto de bugs y fallos de texturas y se queda muy corto Pero lo que yo quiero saber es ¿Sale el elegido o no sale el elegido, hijo de su... Así que la única forma de saberlo, pues es jugándolo Chingueso Ay, cállense Que se calle Cállenlo A ver, ¿cómo, cómo que está malo? Mira, el menú El menú se mueven acá las letras como si fuera el del DVD que rebota contra todas las... Es que no saben, los que hacen reseñas no saben A ver, vamos a darle modo exhibición ¡Ah, mira! Tiene más modos que el WWE Exhibición Cage Hardcore Submission Elimination First Blood Con jaula, hijo de tu... ¡Ah, mira! Tiene varios escenarios Se puede jugar con... ¡Ah! Tirador Grasshopper Grimho Jack Blaze ¡Ete verga tapelón ahí de la tatema! Oigan, me estoy dando cuenta que todos los luchadores son el mismo modelo Bueno, menos este que estaba medio marrano, pero... Vamos a agarrar de mientras al tirador Vamos a enfrentarlo contra... Contra acá el Charlie Manson El hijo de su... Bueno, yo contra tres Charlies Mansons Te van dando un tip para ser pro Mira, ahí está, léanlo Ahí, lean ese tip Si no saben cómo ser pros A ver... ¡Hora! ¡Hora el enterrador! ¡Hijo de su puta madre! ¡El mariconazo del enterrador! ¿Son luchas de muertos o qué? ¡Qué mamada! ¡Sí se ven los gráficos de 100 pesos! Pero también podría ser un juego gratuito de Android acá, o sea Sí, bueno No me puedo saltar las entradas Van a ver la entrada del mismo güey tres veces ¡En esta esquina! ¡El elegido! ¡Eh! ¡Era! ¡Desapareció un cacho de la jaula! ¿Qué vieron? ¡De este lado no hay jaula! ¿Va a salirme de una vez? Mi personaje se está moviendo solo Demen... Demen ese palo Me lo voy a meter en el culo ¡Falcón! ¡Multa madre! Esos vergas Parece el meme de Spider-Man ahí Ven, ven Te daré un beso Ven, ven amigo Te daré un beso Muere, muere Muere, puta Mira, no, no La inteligencia artificial Toda chafa, güey Ahora bajen al hijo de su... ¡Ah, madre de allá arriba! ¡Ah, cómo llegó ese pendijo ahí! ¿Por qué no está haciendo nada? Aparte, nada más está ahí Venga, le está jugando Ni hace nada Nomás estaban acá caminando ¡Qué mamada! ¡Chingado! A ver, repítanme ¿Cuánto pagué por esta mamada? Otra vez estos vergas Caminando allá arriba Mira Quiero que te apures Se te va a hacer tarde Para la escuela ¿Qué pedo? Ah, y ahora yo subo Y ellos se bajan Ay, no Si está feo, eh Mira Mira al bastardo Mira al bastardo Le pego y ni siquiera pasa nada ¡Ah, mira! Game of the year 2019 ¡Nueve! ¿El fios Kojima qué, güey? ¡Está más bueno este! Ya, referee ¿Cómo quieres ganar? Pues no sé, güey A lo mejor ahorita viene, güey A lo mejor fue Fue acá por una Una pinche torta acá ¡Eh! ¡Ah! No mames Se aventó el beso del payaso Mira, se quiere caer ¡Se quiere caer! ¡Cáete! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Tírenlo! 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 ¡Oh, madre! Llevo aquí media hora ¡No mames! ¡El público todo planote acá! La primera y segunda fila Si son reales Y la tercera fila Toda plana acá La gente pobre La gente que no come ¡Gente miserable! Para ese público de FIFA 2016 Vamos a ir Vamos a ir a Vamos a salir del juego Vamos a ir al modo de editar Creo que puedo crear A mi propio luchador O algo así ¡Ah! ¡Tantipos! ¿Cómo? ¿Cómo le pones? Le vamos a poner ¡Qué monito! A los que no sepan ¿Qué es? ¡Qué monito! Este video los va a ilustrar ¡Otra variante! Ese es que monito ¡Ojo! ¡Ojo señores! ¡Ojo! ¡Qué huevo que lo fue así! ¡Sí! ¡Oye lo van a matar! Por favor no se rían Este hombre está muerto ¡Está muerto! No fucking way ¡No! ¡Loco! Lo sacaron en camilla Pero el que monito Pues así que digas Muy flaco ¿No está? ¡250 kilos! ¡No mames! ¿Cómo que 1.150? Y pesa 250 kilos Y se ve así A ver Esta es la canción Con la que va a salir Estoy seguro Que si le pongo máscara Se va a traspasar Con el pelo ¿Verdad? Sí A ver Digamos que Que monito luce Así Un enorme saludo Para la lógica De lo interesante Que ya obtuvo Sus 10 segundos Él dice 3 videos a la semana De todo muy interesante Habla la mayoría del universo Tecnología y teorías Que te harán pensar Ven a mi canal Y suscríbete ya Él tiene un canal De cosas Curiosidades Ciencia Particularmente A mí me gustan Esa clase de canales Por increíble Que eso les parezca Así que si a ustedes también El link va a estar aquí abajo En la descripción Para que vayan Sigan obteniendo Sus 10 segundos En tus 10s.com Diagonal Mau con doble A Y en mayúsculas Falta la parte de abajo Ah Puedes crear un escenario también No se puede crear Aquí que sea tierroso Acá en el piso También Mira Sabe la América Cicinario tan culero Para pelear ahí Mejor a pelear en la calle Aquí A puro chingazo limpio Siento que sí Siento que se va a bugear Horrible O algo malo va a pasar Señores Ojos Está en negro Ah no Ya Ya se ve Sí Sí Holy shit Qué Mónito El público Se vuelve loco Señores Se salta al escenario Se tropiezan 100% rudos Qué bonito Versus Qué bonito Versus Qué bonito Versus Están vomitando Están vomitando Está loco A ver Me voy a bajar Para hacerme el gilipollas ¿Qué es todo esto? Hijo de tu A los hijos De su Madre Que colocaron la lámpara No quitaron su desmadre Hijos de la Verga Yo soy el que está Hasta la derecha Se armaron los Qué mono Vergasos Señores Igual Igual nadie se cae Creo que no te puedes caer Toma Toma Parece más como Es un año de smash bros Siento que en cualquier momento Va a salir un objeto Ajá A todo esto Imagínate que esta rampita Acá Qué bonito Pesa 250 kilos Me estás diciendo Que esto aguanta una tonelada De peso De modo screenshot Ala Verga Como el smash Wey Ala 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 A ver No mames No No Espérense Espérense Eh amigos Ya me perdí por acá Estoy el que está hasta la derecha Que no le está pegando a nadie Pero solo estoy controlando la cámara No estoy haciendo nada Amigos Neta este juego está muy chafa Ya no hay más que decir Más que hacer en este juego Ya 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 abrí todas las opciones Ya ya jugué todo Ya abrí todo Ya hice todos los movimientos Ya no hay nada más Que se pueda abrir en este juego Y luego Luego hay un chingo de pelones Ahí en el público Ya vieron a todos los de playera amarilla Pro pelón acá Mira están ahí trabados todos Wey Están todos trabados No pasa nada Mira Están ahí trabados Pinta Alguien le puede explicar A los señores de aquí abajo Que están usando el carter al revés Alguien dígales Pues no se puede hacer Ya güey ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya no se puede hacer nada más Coman mer Ah cabrón ¿Y esto? Atentamente los Zetas Mira cállense Ah de hecho si pueden hacer que se callen No pero ya hablando en serio Neta No hay nada más que se pueda hacer en este juego No puedes subir las armas La inteligencia artificial está de la Pinches güey Están dando vueltas media hora No saben ni Yo creo que hay juegos de lucha libre Mejores En Android Y que te los corre tu Alcatel Todo mierdoso Ese con el que juegas Free Fire Te los corre acá Eso Esto es una pelotudez Una pelotudez Ya puta madre Voy a quitar esto WWE para pobres Al Chile Son los videos que veo de tu canal Jaja El mayo 97 Amigo El mayo 97 Pero bueno amigos Ahora si Ya lo tengo grabado Ya a ver si ahora si gana Si para el siguiente video Otra vez Quieren Star Wars para pobres Pongan Hola Pero si por el contrario Para el siguiente video Quieren Mario Party para pobres Pongan Que hace Que hace Y ahí se los dejo Chinguen a su Ya tengo el pinche video de Star Wars grabado Nomás se me está echando a perder ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!